Maximiliano De Vita, de Radio Ciudad Venado FM 88.1 Es una pregunta quizás personal, pero en un duelo tan tremendo como el que se viene el próximo miércoles ¿Cómo haces para dormir sin pensar demasiado en ello? ¿Y qué mensaje le dejas al hincha que espera ansioso ese partido? Es normal, son emociones elevadas Tenemos la confianza y la tranquilidad en un grupo que compite Sabemos lo que vengo manifestando, ¿no? Que siempre vamos a través del trabajo colectivo Equiparando poder y fuerzas superiores de los adversarios Y hay que confiar en eso, hay que creer en eso Hay que aferrarse a eso, a tener esa fe, a tener esa convicción A tener esa sensación de que es posible Sabemos del poderío del rival, sabemos la experiencia del rival Y bueno, lo más importante es tratar de creer en nosotros Y de saber que la única alternativa que tenemos es la de imponer nuestro juego No podemos jugar con lo que se obtuvo en el primer juego Porque eso sería contraproducente Así que la gente tiene que estar tranquila Porque este grupo lo representa Y este grupo entrega todo y deja todo en el campo Así que eso es suficiente motivo para estar tranquilo Obviamente con todas esas emociones naturales Que vive el hincha, que vive un futbolista, que vive un entrenador Todo lo que está rodeado al juego, ¿no? Pero naturalizando un poquito eso Disfrutando de poder sentir todo eso en un año complejo Y de tener la posibilidad de este lindo desafío De poder seguir escribiendo la historia linda de este grupo Bueno